Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Ho no quiere ir a pudrirse solo a una prisión y señala a dos de sus cómplices. En un sorprendente nuevo giro en la trama de la narcopolítica hondureña, el exmandatario Juan Orlando Hernández, quien está siendo juzgado en Nueva York, envió el primer aviso de que no está dispuesto a irse solo a cumplir una condena de por vida a una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. Al parecer, Hernández no perdona a algunos de sus antiguos camaradas y cómplices que le dieron vuelta y lo acusaron en medios de comunicación, entre ellos Oscar Ramón Najera, quien era su enlace con el cartel de los cachillos en el departamento de Colón. Asimismo, Hernández no perdona la traición del expresidente Porfirio Pepe Lobo Sosa, quien lo ayudó a escalar en el mundo de la narcopolítica, y junto a quien negoció sobornos de millones de dólares de los grandes capos de la droga, a cambio de protección, de acuerdo a documentos que posee la Fiscalía de Nueva York. Al parecer, Hernández no perdona a algunos de sus antiguos camaradas y cómplices que se le dieron vuelta y lo acusaron en los medios de comunicación, entre ellos, el exdiputado Oscar Ramón Najera, quien era su enlace con el cartel de los cachillos en el departamento de Colón, según fiscales estadounidenses. Del Congreso y de ciertas cosas políticas, pero realmente no sé en qué forma, en qué forma lo involucraron en esto, en ustedes, también una debilidad, todos los seres humanos tenemos debilidades, otros más que menos que otros. Asimismo, Hernández no perdona la traición del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien lo ayudó a escalar en el mundo de la narcopolítica, y junto a quien negoció sobornos de millones de dólares de los grandes capos de la droga, a cambio de protección, de acuerdo a documentos de la Fiscalía de Nueva York. Uno puede recomendar a alguien, luchar por alguien. Lo que usted no puede garantizar es que en el ejercicio de lo que usted está proponiendo a esa persona, haga lo correcto. En ese caso, uno le digo sinceramente, como le pasa a tantos hondureños, que hoy dicen, pucha, nos equivocamos. Y la palabra es esa, nos equivocamos. O sea, no resultó ser la persona que pensamos que era para Honduras, y los hechos nos han demostrado que también ha sido un enorme perjuicio que Juan Orlando le ha hecho a la nación para hacer todo el daño que nos hizo. Raymond Colon expresa que el pecado de Juan Orlando Hernández fue ser aliado de Estados Unidos, y que ningún otro presidente ha hecho lo que él hizo. El representante legal también manifestó que su cliente fue el único presidente que extraditó individuos hondureños, incautó fondos, propiedades y bienes, no solo la ayuda, sino su coraje y corazón, y que hasta el momento no ha visto ninguna prueba de la Fiscalía que lo inculpe. Raymond Colon, abogado de Juan Orlando Hernández, ofreció recientemente una entrevista para decir que el pecado del expresidente fue ser aliado de Estados Unidos. Ningún otro presidente ha hecho lo que él hizo. Le dio acceso a aeropuertos, empezando por Palmerola. La información e inteligencia que él utilizó para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. El representante legal de Juan Orlando también explicó que su cliente fue el único presidente que extraditó individuos de nacionalidad hondureños, incautó fondos, propiedades, bienes, no solo la ayuda, sino su coraje y corazón, y que hasta el momento no ha visto ninguna prueba de la Fiscalía que lo inculpe. Colón además dijo que el expresidente Hernández fue un aliado leal de Estados Unidos, se comprometió no 100%, sino 200% en el combate contra el narcotráfico. Ningún presidente ha hecho esto. El exgobernante es acusado de participar en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo del antiguo líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. A casi un año de estar recluido, el representante legal de Hernández afirmó que el exmandatario mantiene un estado de ánimo óptimo para seguir afrontando su proceso. A fin de esclarecer todos los hechos, el abogado defensor Raymond Colon asegura que desean inundar el barco del exmandatario con falsas pruebas que aún no ha tenido en sus manos y expresa que está siendo víctima de engaños por parte de la fiscalía estadounidense. Además, cree que la difamación no es la correcta, ya que el expresidente mantuvo una colaboración de parte de los Estados Unidos durante el combate en contra del narcotráfico. Y el web quería que ellos adelantaran ese proceso y que también que nos dieran las pruebas designadas como 3.500, las pruebas que son las declaraciones. El Departamento de Justicia en Nueva York anunció cargos contra Juan Carlos Bonilla Valladares, ex jefe de la Policía de Honduras por narcotráfico. Dentro de dicha investigación, el departamento vinculó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con una organización criminal. Bonilla Valladares dijo estar sorprendido por las acusaciones. No obstante, el expresidente expresó no tener ningún vínculo con el jefe de la policía de Honduras. Y eso fue una total mentira, ya que según existen pruebas que delataron a toda una organización criminal luego de haber negado dicho anexo. Entonces se esperará el juicio final para saber totalmente la verdad de las buenas o malas personas que son estos individuos. El Departamento de Justicia en Nueva York anunció un pliego de cargos en contra de Juan Carlos Bonilla Valladares. Él era el director de la Policía de Honduras, se le conoce como alias El Tigre, y fue acusado de narcotráfico y también de usar armas para ese delito. Pero la diferencia en la acusación en contra de Bonilla Valladares, el comunicado, el departamento de prensa y el pliego de cargos, menciona a Juan Orlando Hernández como integrante de una célula de políticos narcotraficantes que habrían usado a figuras como Bonilla Valladares para sus negocios ilícitos, dice incluidos los asesinatos, o por lo menos un asesinato, el uso de ametralladoras para garantizar que no eran interceptados cargamentos de cocaína. Bonilla Valladares supervisó el transporte de múltiples toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, usó ametralladoras y otras armas de fuego para lograrlo, y participó en actos de extrema violencia, incluyendo la muerte de un traficante rival para avanzar en la conspiración. Ahora Bonilla Valladares ha sido señalado como un criminal, y acusado de crímenes que podrían enviarlo de por vida a una prisión de Estados Unidos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.